El imperio azteca existió entre los siglos XIV y XVI, lo cual hace que aún existan restos culturales, lingüísticos y algunas zonas donde ellos solían vivir. La civilización azteca contaba con un sistema político, cultural y económico desde antes de la guerra, donde desaparecieron tras la colonización. Su nombre proviene de un lugar llamado Aslan, que anteriormente era una ciudad chichimeca. Ellos se formaron tras la migración de méxicas y chichimecas en busca de un mejor lugar para sentarse en el antiplano. Se encontraban principalmente en el centro y sur de lo que hoy conocemos como México. En cuestiones políticas se puede decir que eran oradores y contaban con sus altares, pero todos eran gobernados por el gran jefe o también conocido como emperador México. Su educación era muy básica, consistía en dos formas únicamente, la práctica, en donde se les enseñaba por medio de los ancianos a realizar tareas diarias y Clara, la militar, donde eran adiestrados para el combate y la cacería. El idioma principal era el Nahual, lenguaje que hoy en día aún existe gracias a indígenas de otras regiones que aún hablan nativamente esta lengua. En cuanto a su astronomía, era muy básica, solo conocían el sol, la luna y algunos planetas como Venus. Más, sin embargo, las estrellas siempre jugarán un papel importante en su mitología. En cuanto a la medicina, los aztecas eran algo primitivos, pero muy efectivos. Utilizaban muchas hierbas medicinales y además tenían prácticas un poco dolorosas pero que sin duda alguna, reconfortaban al paciente y le beneficiaban a la hora de sanar. ¿Y tú? ¿Conocías a los aztecas? Da like, suscríbete y hasta pronto.